La estación este, pues, abandonada, podremos decirlo, miren. La estación este, pues, abandonada, podremos decirlo. La estación este, pues, abandonada, podremos decirlo. Y, pues, ya vieron por ahí, quizá, algunas imágenes. Esta estación está abandonada. La verdad que sería bien padre que el gobierno, pues, lo usara como un museo. Porque, pues, la verdad, aquí en Mante, pues, también tenemos mucha, mucha historia. Sí, en sus años, en su tiempo, aquí, este, pues, sí hubo mucha derrama económica cuando se instaló lo que es este, los ferrocarriles que transportaban desde pasajeros. Y, pues, sorbo, maíz, algunas cosas que se siembran y se cosechan aquí en la región. Y, pues, miren, ahí las imágenes, para que las aprecien, vámonos lento. Podemos ver que no se encuentran ahorita en el momento algunas personas que, pues, me imagino que vienen. Bueno, no me imagino, ya lo pude apreciar. Si vieron ahorita como que hay una maleta con cosas, ¿verdad? Si ha de haber una o dos personas que, pues, se vienen a pasar aquí lo que es la noche. Pues, la verdad, es triste, ¿verdad? Pero, pues, bueno, este, ¿qué le podemos hacer? Si se fijan. Por ahí. Si se ve. Se ve, ¿verdad? Como que unos cojines, unas cosas de la gente que. Que ha de venir a pasarla aquí la noche. Cuando hace frío, ¿verdad? O cuando llueve. Pues, qué gacho. Qué mala onda. Qué triste. Y, miren. Ahí está la. La estación. Me menciona. La persona esta que. Con la que hablé y le pedí permiso, ¿verdad? Pues, para no regarla, ¿verdad? Me menciona que. Anteriormente. Aquí. Aquí compraban los boletos. Y. También. A ver. Por la parte de afuera. Lo usaban como algún tipo de. Muelle. Para cargar. O. Algo así más o menos. Creo que fue lo que me comentó. Pues, miren. Ahí está. ¿Cómo se ve? Sí. Vamos a ver más para acá. Vamos a chequear con mucho cuidado. Miren. Aquí podemos ver otro colchón de alguna de esas personas. Vamos a ver con cuidado. Con mucha precaución. No nos vayan a meter un susto. Se escucharon murciélagos. Miren. Por ahí el techo. Se está cayendo. Miren. Vámonos para este lado. Ahorita vamos a aguachar. Por fuera. Pues, miren. Así se ve. Por dentro. Ojalá y el gobierno municipal, ¿verdad? Ponga atención o se interese aquí en hacer algo con esta edificación que todavía queda. No sé. Porque, este, si lo van a dejar igual, pues, si no tienen pensado hacer como museo o algo así como para activarlo aquí, pues, le he perdido, ¿verdad? Que apoyen también para que le den su manita de gato aquí, porque, pues, es triste ver este, el lugar así, ¿verdad? Desatendido. 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 Entonces, ella me comenta que, que se iba en el tren, que se agarraba con sus maletas y que ella se iba a vender sus cosas y que, pues, luego ya llegaba bien, este, pues, bien cuajada de sus ventas. Y, pues, en aquellos tiempos dice que cuando no le podían pagar con dinero, pues, le pagaban con una gallina o con, este, pues, ahora sí que quelotitos, que los nopales, todo eso. Mi jefa sí me comenta que, que ella sí llegó a subirse aquí al tren. Yo recuerdo nada más de chico, que, pues, sí lo, lo alcancé a ver, yo creo que unas dos veces y escucharlo también. Y, pues, me emocionaba, me emocionaba mucho, miren, y, pues, ahí está la, la estructura caída, por eso ya no nos quisimos meter mucho adentro por, por precaución, verdad, no hacer que se caiga algo ahí por dentro. Miren, gente, ¿qué les parece? La estación o la oficina express abandonada de aquí de Ciudad Mante. Estaría bueno que la convirtieran en un museo o en algo, porque, pues, esto es patrimonio cultural de aquí de Ciudad Mante. Por aquí les voy a estar dejando igual en la pantalla una información que chequeé en la página que se llama el SIC, el Sistema de Información Cultural de México. Esta estructura o esta edificación viene siendo también patrimonio cultural de aquí de la región. También les voy a estar dejando un poquito más de información que estuve viendo ahí sobre una persona, este por ahí le voy a dejar los créditos en la descripción. Esta es una persona que nos narra algo de historia, no tengo el gusto de conocerla, pero, pues, sí me gustó su narración, verdad, como tipo crónica. Es por eso que me gustaría dejárselas aquí en la pantalla también, para que lean, lean este, sobre este patrimonio cultural. ¿Cómo anda? Ahorita vamos a ir a ver un poquito sobre las vías. Vamos a ver si todavía encontramos algo más que pertenezca a este sistema de ferrocarriles de México. Vamos a ver qué más encontramos para dejárselos por aquí. Gente, esta es la antigua estación de los ferrocarriles nacionales de México. Aquí la vemos, pues, ya totalmente abandonadilla. Ojalá y que las autoridades correspondientes le den un poquito de atención. Y, pues, claro, ¿por qué no? También invitar a la comunidad, verdad, pues, para que siga cuidando y siga aportando su granito de arena para que esta edificación se siga manteniendo. Sí, y, pues, bueno, recuerden que juntos podemos hacer un mundo mejor. Podemos apoyar, claro que sí. Y, pues, bueno, vamos a ir a ver qué más encontramos del ferrocarril que pasaba por aquí por Ciudad Manté. Pues, bueno, miren, estas también vienen siendo parte de las vías del tren. Por ahí que nos comentaba el don. Ahí está. Esto es lo que queda del... De las vías del tren. O del sistema de ferrocarriles que pasaba por aquí. También podemos apreciar en lo que queda algo esto. Lo que se ve aquí en la calle. Me imagino que era también de la vía del tren. Ahí está, gente, un pedazo de historia. Que está quedando, pues, olvidado, quizá. Pero, pues, hay que recalcar, verdad, que, pues, sí contamos con esa infraestructura aquí en Mante. En su tiempo, pues, sí le inyectaron, le invirtieron y, pues, la economía estaba creciendo. Bueno, gente, vamos a cruzar la calle. Vamos a ver lo que queda de la antigua vía del tren. Que comunicaba, creo, a Estación Calles y que también conectaba con Mikiwana y, pues, algunos lugares de San Luis Potosí. Vamos a ver lo que queda de las vías del tren abandonada. Quachen. Miren. Por ahí podemos apreciar las vías. Podemos ver lo que es el letrero que dice. Cuidado con el tren. ¿Qué tal? Ahí está. Es bueno conocer esta historia del ferrocarril que pasaba por aquí, por Ciudad Mante. Vamos a caminar con cuidado, no nos vayamos a caer al agua. Igual no se ve muy profundo, pero, pues, como quiera. El agua ahorita ha de estar fría. Fría. Miren. Como les comento, el tren, pues, también llevaba pasajeros. Era un servicio mixto que ofrecían. Llevaban pasaje y también transportaban el sorgo, el maíz. Entonces, lo que se cosechaba aquí en la región. Ahí están los pedazos de vía. Ahí están. Y, pues, como pueden ver, se convirtió en una calle por donde circulan los vehículos. Y, pues, también, este, pues, la gente construyó sus casitas. Ahí se ve. Yo específicamente en esta parte, yo sí recuerdo que de morrillo venía con una tía. Y sí alcancé a ver el tren dos ocasiones, dos veces. Se veía con ganas. No he vuelto a ver desde entonces un tren en vivo. Ni a escucharlo. Pero sí se escuchaba bien padre. Recuerdo que me emocionaba bastante yo. Miren. ¿Qué tal? Ahí vamos con cuidado. Ahí está. Las antiguas vías del tren. Perteneciente a los ferrocarriles de México y la zona Golfo de México. Ahí está. Y, pues, bueno, gente. Pues, espero que les haya gustado este corto video. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes. Les pido que se suscriban al canal. De esa manera, pues, me siguen apoyando para que YouTube siga pasando mis videos, ¿verdad? Y, pues, nos motivamos a seguir en esto que nos gusta. Suscríbase, si no estás suscrito, denle like, compártalo. Coméntame de qué parte del mundo, del país o de aquí de Ciudad de Almante, de qué colonia me ves. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado. Un saludo. Un abrazo. Muchas bendiciones. Y por aquí nos vemos, gente. Saludos. 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 Gracias por ver el video.